Bueno, Blender trae una opción de captura de pantalla. Si la activamos, por ejemplo, en descargas, vamos a poner aquí un nombre, un número. Lo que hace es que guarda la captura de la pantalla. Por ejemplo, hemos dicho el 11, pues te haría una captura de la pantalla en total. Pero hay gente que quiere hacer un vídeo cuando trabaja. Entonces hay una opción aquí que se puede descargar gratuita por cero euros. Añadir al carrito. Luego le decimos que la descargue en la dirección que queramos. Por cero euros. Blender Team Election. Vale, descargamos. Estamos en descargar. Yo lo que he hecho, porque tengo la costumbre de hacerlo, no porque sea obligatorio, es convertirlo así para que sea más fácil. Pero bueno, me parece que se puede hacer directo. Entonces, en Blender vamos a Edit, Preferencias, Addons, Install. Nos vamos a la carpeta donde la hemos descargado. Y aunque salen las dos, voy a probar con la zip. Y automáticamente sale aquí, solo hay que activar la casilla, Automatic Timelapse. Entonces, esto sale en la parte derecha donde en vista. Aquí. Record Timelapse. Bueno, aquí hay un de esos de Stips. Esto sería como medio segundo, supongo. Y dos opciones. GNG o JPG. Aunque yo normalmente lo que hago también es ir aquí a estas opciones. Ponerle, por ejemplo, la carpeta de salida, que en este caso es temporal. Voy a poner una nueva, que sea Foro, solo para escribir algo. También tenemos aquí la opción de cambiar. La voy a poner a JP y JP Lardos. Aunque creo que, aunque esto ponga PNG, si aquí pones JPG, pues eso. Y tiene dos opciones. Y esta sería la de empezar, dijésemos, a grabar. En este momento está grabando, pero no es una grabación de vídeo, sino que es una grabación de pantalla. Entonces, todo lo que vaya haciendo en pantalla, por ejemplo, extruimos letra ES, extruimos GX, extruimos GX, GX, bueno, no voy a hablar porque creo que no sale tampoco. GX, GX, y entonces lo que me parece que no sale es cuando tocamos fuera de pantalla. O sea, eso grabaría a lo mejor seguramente la pantalla, no lo he probado todavía. Entonces, esto sería, a ver, vamos a ponerle modificador de tipo Bevel con 0, 25 y 2. Bien, ahora, si no me equivoco también, sirve para esculpir. O sea, vamos a aplicarle este Bevel. Vamos a seguir con esto y tal como está, vamos a esculpir. Brocha y le vamos a decir que Dintopo con valor de 4, que suavice. Y entonces aquí, brocha, esto le podemos dar más valores, vale, vamos a darle por aquí, luego vamos a darle por aquí. Ahora vamos aquí, poco a poco, una, dos, tres, cuatro y esta. Y ahora, solamente para ver cómo lo representa. Y una vez ya tenemos todo esto hecho, vamos a hacer un toque más, vale, y le decimos que final. Ahora nos tenemos que ir a la carpeta donde le hemos puesto la dirección, que en este caso es temporal. Ha creado una que se llama foro, que es la que he creado yo aquí al poner en la salida foro. Y nos sale aquí con la fecha, la hora y todo, vale. Entonces aquí salen todos los archivos. Que si los vamos viendo, será 1, 2, 3, 4, 5. Cada vez que hay que efectuamos un movimiento, una extrusión. G, está bien. Vale. Decir que con todo esto luego podemos hacer un vídeo, o sea, en el mismo Blender. A ver, los tiempos. Bueno, en este caso habría que preparar los tiempos para que fuera un poco lento. Pero sí, más o menos, o sea, todo lo que tenemos, cada imagen. Y la última, vale. Está bastante bien. Sí, luego dejo el enlace de descarga. Y nada más de momento. Gracias.